Bueno, aquí estamos. Ahora, ya, ya. Doctor, ¿cómo amaneció? Excelentemente bien y muy agradecido. Qué gusto tenerlo, doctor. Por la invitación de hoy. Vean, si ustedes tienen una consulta para este programa, para esta entrevista que vamos a realizar, de una vez los invito al Facebook de Buendía y también a la línea de WhatsApp 60877777. Invitamos al doctor Walvin Sánchez para hablar del virus del papiloma humano, que es bastante frecuente. Es más, tanto así que la mayoría de personas sexualmente activas, escuche esto, lo van a adquirir en algún momento de su vida, pero el riesgo más importante que puede representar este virus es la principal causa de cáncer de cervix en las mujeres. Esta estadística que tengo acá, quiero leerla textual. Se sabe que 5 de cada 100 mujeres que adquieran este virus podrían desarrollar este tipo de cáncer. Y aquí cambiamos la página por completo y nos concentramos en ahondar el tema, como tiene que ser con este doctor que nos explica siempre con la claridad del caso. Recuerde, el Facebook está a su disposición. La línea de WhatsApp para un video 60877777 también lo está. Doctor, lo básico, por donde quisiera arrancar es, explíquenos qué es este virus, que uno habla mucho, sobre todo en la actualidad, escucha hablar de lo común que es. Pero, ¿cómo se activa? El virus del papiloma humano es muy común y tan común que podría decirse que 8 de cada 10 personas en la vida sexual o sexualmente activas lo tuvieron, lo van a tener o en el pasado, presente o futuro. Es un virus ARN, es un virus Omar que genera, que usualmente está compuesto por una cápside con unas moléculas de proteína y donde son estas moléculas o estas partes proteínas son básicamente la que les da el apellido a los virus. Entonces, y eventualmente son las que son más oncogénicos o menos oncogénicos. Este virus tiene mucha importancia porque la mayoría de la gente la tiene, pero no todo el mundo tiene la infección. Es muy importante saber que, por ejemplo, no es sinónimo de muerte, no es sinónimo de que se va a morir por un virus, pero bueno, hay una gama grande de diferentes tipos y es muy importante ir durante el programa, ir hablando un poquito de ellos para entender un poco mejor cuál es la situación. O sea, esto que usted arroja, esta primera información de que muchas personas lo pueden tener pero no todos tienen la infección, ya usted me va a explicar porque entonces entiendo que en algún momento este virus pasa a una segunda fase. Básicamente hay algunos porque hay muchos tipos diferentes, Omar. Entonces significa que no todos son oncogénicos. Oncogénicos quiere decir que no todos van a producir un cáncer del cuello uterino o un cáncer de pene, un cáncer orofaringeo, un cáncer eventualmente rectal o de vagina vulva. Significa que ellos no todos son, no todos estos virus son dañinos o no todos son eventualmente que van a causar un daño mayor desde el punto de vista canceroso. Me decía usted entonces que no hablamos de un virus, existe una amplia gama de virus de papiloma. Hay 200 tipos diferentes de virus y el apellido y la diferencia entre ellos está puramente en las proteínas que tiene la capsida que es parte del envoltorio del virus y eventualmente hay proteínas que se llaman tempranas y tardías. Y contra ellos es muy importante porque esa es la diferencia entre los virus de alto riesgo y los virus de bajo riesgo. Tratándose de que hay 200, doctor, dentro de este grupo tan amplio hay una parte, un apartado de agresivos también muy grande. Muy grande. Son 14 virus, se llaman oncogénicos o de alto riesgo. Dentro de ellos hay dos virus que son de los más frecuentemente encontrados en cánceres. Es el tipo 16 y el tipo 18. Nosotros los llamamos por número, desde el 1 hasta el 200. Entonces significa que el 16-18 lo encontramos en el 80% de las lesiones cancerosas. 80% de las lesiones cancerosas, o sea que es el más frecuentemente encontrado en cánceres. ¿La única forma de adquirirlo tendría que ser por transmisión sexual? Fiera que no siempre, desde el punto de vista, vamos a ver, desde el punto de vista, porque hay virus de todo tipo. Hay algunos que son los que producen, por ejemplo, los mezquinos. Los virus de mezquinos, que a veces es piel con piel, si se rompe un... Si estamos jugando fútbol y de pronto uno tiene un mezquino y se rompe, y el contacto con la mano o con otra persona podría ser que se transmita de esa manera, piel a piel. Pero los virus que generan el cáncer de cuello eterino, 100% son pasados por contacto sexual. Igual los que generan condilomatosis en región vulvar y vaginal. Yo he escuchado en otra oportunidad de hacer entrevistas, doctor, que a veces se habla de que el virus está dormido. Sí, correcto. Me hace pensar que en algún momento se activa, pero la pregunta que quiero hacerle es que activa el virus. Ok, vamos a ver, desde el punto de vista, las personas tenemos un sistema inmunológico, unos muy buenos, otros medianamente buenos y otros no tan buenos. Significa que si usted es una persona sana, que duerme bien, que come bien, que hace ejercicio y que tiene de pronto una vida buena, es muy posible que usted no tenga. Es decir, que su sistema inmunológico sea competente para que no llegue, vamos a ver, para que el virus se mantenga y el organismo mismo lo pueda rechazar o lo pueda contener dormido. Digámosle dormido, pero bueno, básicamente es inactivo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tiene enfermedades infecciosas tipo HIV genital, tipo infecciones virales, por ejemplo, pacientes trasplantados, pacientes con artritis reumatoide que toman medicamentos fuertes para deprimir el sistema inmunológico, los pacientes que tienen quimioterapia, radioterapia, por alguna razón, su organismo, depresión, estrés, ahora que vivimos con tanto estrés, cuando esto ocurre, Ormar, muy posiblemente el sistema inmunológico se deprime y el virus puede, como cualquier otro, puede generarte una infección viral. Hablemos de las manifestaciones físicas, que me parece importante. ¿Cuál es el síntoma de sospecha que se tiene el virus? Básicamente es insospechado, básicamente porque la mayoría de las mujeres o la mayoría de los varones somos portadores asintomáticos. Le puedo decir que la mayoría somos portadores asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sospechamos cuando la señora tiene algún problema? Cuando hay algunos síntomas o algunos síntomas, por ejemplo, y uno de los más frecuentemente que consultan a los pacientes es cuando tiene condilomas, cuando tiene papilomas. Condiloma o papiloma, ese es el mezquino normal y común. Ajá, lo que usted comentaba antes. Correcto, pero el papiloma o condiloma son lesiones, Omar, en donde aparecen, inclusive son hiperkeratosis de la piel. La hiperkeratosis de la piel básicamente es como la piel de pescado o la piel de lagarto, que se pone muy dura. Esa hiperkeratosis lo que hace es que la señora consulta, porque eso no es normal que lo tuviera ahí. Y esas mismas lesiones se pueden encontrar en vagina y en vulva. ¿En peces que estamos viendo? Sí, eso es un mezquino común, pero lesiones muy similares. Son duras, es como carne de pescado o carne como la piel del lagarto. Y generalmente eso hace que la señora consulte, porque eso no es normal. Sí, cuando se habla de verrugas, doctor, en esa zona genital, que también sé que es parte también de alguna de las manifestaciones físicas, difiere mucho de un mezquino, por ejemplo. Pues es de alguna manera similar, es de alguna manera parecido, porque son, vamos a ver ahí, las lesiones que están en piel, en piel puramente, la vulva externa en piel, son similares porque son duras, son hiperkeratóxicas. Hiperkeratóxicas, cuando están dentro de la vagina, sí son más blandas, más suavecitas, más mucosas. Entonces significa que de pronto son virus usualmente diferentes los que pueden producir uno u otro. Se llaman virus de bajo riesgo, que están entre menos esos 14, entre los 200 menos 14 que podrían generar este tipo de lesiones. Pero bueno, también es importante saber que los virus, los condilomas, se consideran enfermedades de transmisión sexual. Ahora, muy bien, doctor, cuando un paciente o una paciente se nota este tipo de manifestación física, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esto es necesario biopsiarlo, tratándose de que haya oncogénicos? Ok, básicamente cuando sabemos que son lesiones externas, Omar, son lesiones que son usualmente no son tan oncogénicos, o sea, no son tan violentos ni tan virulentos. Son virus de esta gama grande que generan lesiones básicamente de este tipo. Lo que hacemos es, hacemos una exisión quirúrgica, los quemamos con un ácido, los quitamos con frío, con calor, con láser, es decir, hay un montón de formas de poder quitarlos. Entonces, siempre y cuando, vamos a ver, ellos crecen de la piel hacia afuera, es difícil que crezca de la piel hacia adentro. Si son virus que se mantienen, más bien si son condilomas que se mantienen por mucho tiempo dentro de la vulva o dentro de la región vulvar o vaginal, podrían penetrar un poco más, generar un cáncer de cuello o un cáncer de vulva, que es menos frecuente, pero bueno, siempre que hay este tipo de lesiones es mejor retirarlas. Claro, ya esto nos habla de una complicación. Correcto. Pero entonces, ¿aparece esta lesión y de inmediato hay que cauterizar? Básicamente sí. Lo que hacemos es, aparece la lesión, nosotros nos aseguramos de que no esté dentro del cuello, con diferentes formas de diagnóstico, está por fuera del cuello, que a veces va concomitantemente, está fuera y dentro del cuello uterino, es decir, la región donde produce el cáncer. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en ese caso? Retiramos básicamente las lesiones externas y le damos seguimiento a la señora, a la paciente, para que ella eventualmente no vaya a desarrollar una lesión premaligna o maligna del cuello uterino. ¿Cómo está nuestro país, doctor, con respecto a la estadística y el panorama? Es importante saber, por ejemplo, que en nuestro país en el año 2020, más o menos 330 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en el año 2020. Y resulta que esos murieron 113. Pero por el contrario, en el varón, es interesante, en el varón el cáncer de pene, que tampoco se relaciona 100%, 100% se relaciona con el virus, un 50% podría ser que el cáncer de pene en el varón, eventualmente se relacionan y se dice que hubieron en el país 30 casos en el 2020 y murieron 11 personas. O sea que la diferencia entre la mujer y el hombre es abismalmente grande en cuanto a la aportación de este tipo de virus. ¿Cuál es la relación que hay entre el virus y el cáncer de cérvix? Es muy, es definitivamente, vamos a ver, el cáncer de cérvix es causado casi que en el 100%, casi, que en el 100% por el virus del papiloma humano. Hay algunos cánceres diferentes, adenocarcinomas, inclusive epidermoides, que podrían desarrollarse de otra forma, como podría desarrollarse en otros tejidos. Pero prácticamente el 100% de los virus del papiloma humano oncogénico son los causantes del cáncer de cuello uterino. Recuerdo que usted y yo estábamos en una entrevista la vez pasada, doctor, y teníamos un gráfico que usted mencionó la palabra displasia. Sí. Y hablaba de displasia leve, moderada. Correcto. Si no mal recuerdo, cuando se habla ya de una displasia leve y una mujer tiene este diagnóstico, ¿significa que la invadió el virus del papiloma? Sí, significa que tiene virus, pero bueno, ya básicamente nosotros, en estos casos, Omar, hablamos ya menos de displasia y hablamos más de lesiones tempranas y de lesiones tardías, o lesiones que le llamamos de bajo grado o de alto grado, porque en nomenclaturas hay muchas. Entonces nosotros básicamente ahorita, todavía en los reportes de los papanicolados, no llegan displasias. Pero en este caso podemos ver la figura 1, donde es un cuello completamente sano, la parte redondita del cuello es donde es un cuello completamente sano. En el 2 y el 3 ya vemos donde se altera ese orificio pequeñito y ya empieza a tener alguna, vamos a ver, alguna invasión de los virus del papiloma humano. Y en el caso 4 es donde ya tenemos un cáncer avanzado. Bueno, significa que entonces esto va por etapas. La leve o lo que llamamos nosotros bajo grado son lesiones tempranas y alto grado son lesiones mayores. ¿Cuánto tiempo hay para poder pasar de una etapa temprana a una etapa ya serena? Inclusive de una lesión temprana a un cáncer pueden pasar entre 5 y 20 años. Hay textos donde hablan de 30 años, de 20 años. Puedes decir, no es inmediato, pero sí es muy importante darle seguimiento. ¿Y de qué depende mucho el tiempo? Del sistema inmunológico de cada paciente. Sí. Este gráfico que estamos viendo explica también que allí es justamente donde se aloja el virus, doctor. Es que es muy importante entender que el virus cuando penetra el cervix es importante, Omar, porque ve que el cervix es, tiene, si nosotros, vamos a ver, si nosotros sabemos que el cervix o el cuello uterino es una lesión temprana, entonces en el cuello uterino es donde podríamos encontrar que esta lesión podría generar una, una, vamos a ver, una, el virus se aloja en esa zona y empieza a crecer y empieza a ascender hacia la parte superior, ¿verdad? Entonces, esos son los estadios del cáncer puramente, los estadios del cáncer uterino. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros podemos verlo aquí gráficamente, podríamos entender que este es el cuello uterino, esta es una lesión, esta rojita podría ser una lesión temprana, una lesión que llamamos... Más bien, hacia el otro, ahí está, doctor. Exacto. Bien. Una lesión temprana, una lesión de bajo grado. Esto ya sería un cáncer pequeñito, ¿verdad? Y los cánceres ascienden hacia arriba con mucha frecuencia y es donde ya después ya vienen, ya las raíces siguen y de pronto vemos que podrían eventualmente hacer metástasis a los ovarios o a órganos distintos. Esos son los estadios del cáncer. Doctor, por lo que lo escucho usted, en toda esta explicación, las mujeres llevan la factura más cara a la hora de que les invada un papiloma. Sí, señor. Las mujeres son las que van a tener, en su momento van a tener una lesión que les va a generar, vamos a ver, esta lesión les va a generar una lesión temprana, bajo grado, alto grado, carcinoma, epidermoide invasor y posteriormente ahí siguen una gama grande de diferentes cánceres. Y nosotros los clasificamos por diferentes nomenclaturas, ¿verdad? Inclusive en 1, 2, 3 o por ejemplo el 1 tiene 3 estadios, el 1A, 1B, no sé. Esto con la intención de ver a cuáles les damos radioterapia, quimioterapia o a cuáles son quirúrgicas. ¿Quién transmite el virus, doctor? ¿Tanto el hombre como la mujer? Exacto, el virus. El hombre, por ejemplo, que nunca ha tenido relaciones sexuales y tiene relaciones sexuales por primera vez, esta persona posiblemente se va a contagiar si la persona con la que tiene relaciones sexuales ya tiene el virus. Entonces va a ser portador de por vida. Es difícil que ella pueda eliminar esa lesión. ¿Qué pasa en estos casos, Omar? Que de pronto esta persona que ya es contagiada va a tener relaciones sexuales con una persona que no ha tenido relaciones y se sigue pasando. Se pasa de uno a otro. Ahora, el hombre, nosotros los varones usualmente somos los vectores, somos los que pasamos la infección. No precisamente somos los que nos contagiamos y ya está, sino que también podemos contagiar a las demás personas. Pero el riesgo mayor está en la parte femenina. Ustedes están escuchando al doctor Walvin en este momento. El riesgo mayor está en la población femenina. Por eso es que con todo respeto, ojalá usted pueda hacerle la consulta al doctor en este momento y aprovechar el conocimiento del doctor. Y muchas veces este programa ha servido para que alguien vaya y se haga un diagnóstico dependiendo de síntomas que usted esté notando, dependiendo de la duda que usted tenga. Y esa es la idea del programa, que podamos evacuar toda incertidumbre, toda duda que usted esté presentando. Que de hecho, aquí también hay que hablar de algo importantísimo, doctor, y es el tema de la vacuna. Sí, señor. ¿Verdad? Quisiera que usted nos explique un poquito en qué consiste y a qué edad ya es posible colocarla. La vacuna es precisamente lo que hablábamos al principio, que el virus tiene una proteína que es temprana y tardía. Y eso lo hace más oncogénico o menos oncogénico, dependiendo la que predomine. La vacuna, hay dos tipos de vacunas. Hay unas vacunas que son bivalentes, o sea, contra dos virus, otras que son tetravalentes, y hay una que no hay en Costa Rica que es nueve valentes. O sea, una es contra dos virus, otra es contra cuatro y otra es contra nueve. Y le explico por qué. Resulta que de pronto la que es la bivalente, que es contra dos virus, es contra dieciséis, dieciocho. Inclusive, el conjunto tiene alguna posibilidad de un virus oncogénico, que es el 33, que ellos, la vacuna por ser solo para dos, pero podría ayudar para el virus 33. Le comprendo. Esa vacuna se pone usualmente en mujeres, en niñas, que es lo idóneo, ¿verdad? En niñas, ojalá entre nueve y quince años, lo idóneo serían los diez años. Se ponen dos dosis, en el momento y a los seis meses. La otra vacuna, que es tetravalente, que es contra el seis y el once, que el seis y el once son virus que producen verrugas, y dieciséis, dieciocho. Eso es tetravalente. La nueve valente en Costa Rica no la tenemos, pero esas dos vacunas se ponen en el momento, en niñas, en niñas, vamos a ver, en niñas o en niños inclusive, entre los nueve y los quince años se ponen en el momento y a los seis meses. Pero si por alguna razón, después de los quince años, ya ponemos tres dosis. Si es la primera, que es contra dos virus, se pone en el momento, al mes y a los seis meses. Y la vacuna, que es contra la tetravalente o cuatro valentes, es en el momento a los dos y a los seis meses. Eso tiene mucha importancia, porque al final la vacuna es como la vacuna del COVID, muchas vacunas que vienen a prevenir, no ir a tener un daño grandote. Se dice, inclusive, que pueden tener hasta un cien por ciento de posibilidades de que los niños, cuando después de vacunados, no vayan a desarrollar ni un cáncer, ni vayan a desarrollar condilomatosis vulvar o vaginal. Sí. Si una persona adulta tuvo el virus, se curó del virus, ¿podría vacunarse? Absolutamente. Y eso es muy importante. Esa pregunta es muy importante. Porque hay gente que dice, pues, que si yo ya tengo el virus, ¿ya qué me va a vacunar? La vacuna es contra cuatro, hay doscientos. ¿Cuál sabemos qué? Es decir, no sabemos muchas veces cuál virus tiene. E inclusive ahorita, Omar, estamos hablando de que ya cuando hay una lesión de alto grado, que nosotros hacemos un lip, quitamos un pedazo del cuello, es quitar el pedazo del cuello y vacunar a la paciente, vacunarla de una vez. Porque entonces, si le quitamos el virus, tenemos mucha oportunidad de que esta paciente no vaya a tener al futuro una infección viral y un cáncer del cuello uterino mayor. Entonces, eso es muy importante. ¿Y siempre esta vacunación ya en el adulto es bajo el mismo esquema que usted ha hablado? Sí, bajo el mismo esquema, pero siempre, en el adulto es siempre, si es de dos valentes o de dos valentes, en el cero, cero, uno y seis. O sea, en el momento, al mes y a los seis meses. ¿Tres vacunas? Tres vacunas. Si después de que inicien vida sexual, solamente tres vacunas. Y las cuatro valentes o la tetravalentes es, en el momento, a los dos y a los seis meses. Y tienen una oportunidad, aún, las pacientes que hayan iniciado vida sexual, de un 80 hasta un 100% de no ir a producir un cáncer de cuello uterino. Tatiana Sánchez dice, tuve cáncer de cervix hace tres años. Tengo 38. Me sacaron el útero y las trompas, que era lo que había agarrado el cáncer. No llevé quimioterapia ni nada por el estilo. Pues era maligno, pero estaba encapsulado. ¿Qué probabilidades hay de que en algún tiempo vuelva? Esa es una pregunta muy buena y muy interesante de Tatiana, porque resulta que en el momento, cuando uno toma el cáncer y le hace una cirugía radical, posiblemente que lo que le hicieron a ella, extirpando todos los órganos que están circunvecinos, tiene muchas posibilidades, muchísimas, de que el cáncer no vuelva. Obviamente podría volver a contaminarse con un cáncer de vulva, un cáncer de cúpula vaginal. Podría ser. Pero este cáncer lo eliminaron. Este cáncer lo erradicaron completamente, porque ni siquiera fue necesario, y les explico, ni siquiera fue necesario darle ni radio ni quimio, porque en el momento que uno quita la pieza, que uno quita el útero, hace la histerectomía, quita los ovarios, lo mandan del patólogo, el patólogo le hace cortes y lo que dice es, el cáncer estaba encapsulado. Él no había salido. Él no tenía raíces, no tenía metástasis, y esta señora está curada. Dice Cindy Cantillano que en el Papa Nicolau salió una alteración de nombre ASCUS. Sí. Y al mes le hicieron biopsia. Quisiera ella conocer un poquito más sobre el tema. No sé si nos salimos demasiado. No, 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 ASCUS es un tema muy frecuente, y es un tema encontrado frecuentemente en los reportes de Papa Nicolau. Más o menos un 5% de todos los Papa Nicolau van a tener un ASCUS. Significa células atípicas de significado indeterminado. Que el patólogo cuando ve la muestra del Papa Nicolau, no puede decirse con certeza si es una lesión temprana, si es una célula inflamada o si es otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer colposcopía. La mayoría de las veces estos ASCUS tienen alguna cosa. No, no, vamos a ver, no por ser ASCUS, o sea, las atípicas no siempre son inflamatorias. Algunas veces son inflamatorias, pero siempre hay que ir a hacer colposcopía, hay que ir a hacer biopsia y hay que ponerle atención a esta señora. Cuando la mujer está presentando ya este cáncer de cérvix o estas displasias, ¿tienen algún tipo de síntomas también? Omar, es importante porque la mayoría no tienen síntomas. Podría ser que alguna tenga, vamos a ver, cuando son lesiones de bajo grado, lesiones muy tempranas, podría ser que tengan algún tipo de flujo, algún tipo de humedad, pero no tienen dolor, no tienen, vamos a ver, no tienen, la mayoría no tienen ningún flujo maloliente, no tienen ninguna, vamos a ver, dentro de su vagina no sienten ninguna cosa diferente. En algunos casos sí podríamos encontrar nosotros que pueden tener, cuando ya las lesiones no son de bajo grado, sino de mediano, más bien de alto grado, podrían tener sangrados poscoitales. Y eso es causa a veces de por cual la señora llega a la consulta, lesiones de alto grado. Recordemos que el cuello es indoloro, el cuello uterino es por donde pasa el bebé, ese bebé tiene que dilatarse de 10 centímetros, es indoloro, la posibilidad de que tenga dolor es muy baja, la señora en el momento de que tenga la lesión. ¿Cuándo duele? Cuando ya hay metástasis, cuando ya ha ascendido y cuando ya está en otros órganos, ahí sí hay dolor del cáncer del cuello uterino. A mí este tema me parece tan importante y tan educativo, doctor, para tenerlo todos presentes, cuando ya hay un síntoma como las derrugas que usted mencionaba, o la queratosis, hablaba usted. Hiperkeratosis. Hiperkeratosis. ¿Qué hay que hacer, doctor? Básicamente siempre, Omar, lo que hacemos nosotros cuando vemos esto, que es consulta desde todos los días, tal vez no todos los días, pero son muy frecuentes en nuestro consultorio, lo que hacemos es tratar de llegar y decirle a las señoras, si es una mujer muy joven, yo voy a quitarle estas condilomas o estas lesiones, pero la intención es no dejarle cicatriz. Porque si lo quemo con un equipo, el eutrocauterio, hace cicatriz. Entonces vamos a ver de qué manera no queda cicatriz en su vagina o en su vulva. Entonces lo quemamos de diferentes formas, lo erradicamos, lo quitamos, ¿para qué? Para que eventualmente esto, vamos a ver. Y además no solamente es un problema de virus de papiloma, es un problema estético, cosmético y un problema de vergüenza y de pena de muchas mujeres para no ir a la consulta. Es que eso yo no lo tenía. Y de pronto, ¿qué significa? Y de pronto, qué pena ir a que me vean o qué. Es decir, es lo contrario, tiene que ir y tiene que buscar la forma de poder cómo erradicar este tipo de lesiones para que esto no progrese. En un papanicolado convencional, ¿ustedes ven si hay papiloma o no, doctor? No, el papanicolado convencional o el papanicolado monocapa, que son similares, bueno, el término monocapa no es tan correcto, es citología líquida, pero bueno, estos papanicolados lo que nos dicen es si hay lesión viral o no hay lesión viral. Si hay displasia, o vamos a decir, lo que llamamos displasia, o si hay lesión de bajo grado, lesión de alto grado. Entonces, lo que hace el papanicolado normal nos deja tranquilos, eventualmente, ojalá que sea bien tomado, porque hay falsos positivos, falsos negativos, que sea bien reportado. Entonces, ya un papanicolado normal nos deja tranquilos y hacemos uno cada año, cada dos años. Pero un papanicolado, cuando ya está alterado, cuando ya hay lesión, entonces ahí es donde les damos seguimiento. Tengo acá una consulta de Gretel Montiel, dice, cuando se da una displasia en grado 3 y se extrae esa parte, ¿es posible que regrese o con solo ese procedimiento ya todo queda bien? ¿Y cuál es el tipo de virus que produce la displasia? Las displasias de ese tipo ya, las de alto grado, es el 16, 18, una mayoría de las veces, pero bueno, hay 14 oncogénicos. De los otros, 12, cualquiera podría generarle también una displasia grado 3. A la hora que quitamos la displasia, le hacemos un lip, que es un término en inglés, pero es un corte con asa diatérmica, cortamos la lesión donde está, la mandamos donde el patólogo, el patólogo la corta y nos dice, miren, no quedó residuo. En el lugar donde usted hizo la cirugía, no le quedó residuo a la señora. Entonces, tiene muchas posibilidades esta señora de poder continuar su vida normal y eventualmente no volver a tener una displasia. Sin embargo, esa displasia, porque ya la corrigieron, sin embargo, podría infectarse y podría volver a tener otra displasia en futuro. Por eso el seguimiento es muy importante. Decía usted al inicio, don Walvin, que muchos pueden tener el virus, pero no todos la infección. Correcto. Pero eso nos quedaba claro. Tratándose la infección en el paciente o en la paciente, ¿este virus puede curarse? El virus como tal, recordemos que no hay forma de matarlo. El virus no tenemos forma ninguna de cómo matarlo. No hay forma. Igual le hubiese un curado sida, hepatitis, un montón. No hay forma. El virus va a permanecer en el organismo de la persona infectada. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantenerlo dormido. Mantenerlo que no nos genere ninguna condición. Y si hay alguna condición que nos va a generar, encontrarlo a tiempo o etapas muy tempranas. Que es donde podemos ser muy eficientes, ¿verdad? Sí. ¿Un cuadro de estrés podría detonar el virus? Totalmente. El estrés es una de las cosas de la enfermedad del siglo pasado y este, ¿verdad? Que generalmente, más ahora en pandemia, ¿verdad? Hemos visto, Omar, en pandemia, una cantidad impresionante de mujeres que tienen... Que ha florecido el virus por tanta... O sea, ahora es incertidumbre, es depresión, es estar en la casa, es cambiar su forma de vida. Y el estrés que genera esto, hemos visto una cantidad impresionante de virus de papiloma a mano que ha florecido en estas pacientes y con lesiones tempranas y lesiones, vamos a ver, las que llamamos lesiones de bajo grado y de alto grado. Suheili dice que la pareja es portador del virus y hace como dos años ella tuvo verrugas, pero se las quemaron. ¿Qué probabilidades hay de que le vuelvan a salir y si es posible que ella contagie a otra persona ya que es portadora de por vida? Sí, correcto. Es correcto, eso es cierto. Ella puede contagiar a otra persona del virus eventualmente que está en vagina o que está en cuello. A la hora que quitaron las verrugas, ya las verrugas ya no son contagiosas, porque ya no están. Ya no están. Si ya la piel está sana, ya queda sana y queda sin problema de las verrugas. Pero de lo demás, el virus va a estar con ella y si ella tiene contacto sexual con una persona que nunca haya tenido el virus, obviamente lo va a infectar. Ahora, ¿qué pasa con su pareja? ¿Verdad? Es que tal vez es parte de la pregunta. ¿Tengo que usar un condón o no puedo tener relaciones? No, ya son portadores los dos. Los dos son portadores del virus. Lo que hay que hacer es seguir la vida medianamente normal o normal, sabiendo que el virus va a estar con ellos toda la vida. Pero bueno, sus papanicolados al día, sus controles al día y la forma de ir a detectar una lesión temprana es la mejor. En el caso de esta televidente, que ya está clara de cómo sucedió, de lo que nos acaba de explicar, ¿debe hacerse con qué regularidad esto? Usualmente, recordemos que los condilomas son lesiones o están en el grupo de virus que no son tan oncogénicos. Es decir, una vez al año, una vez cada dos años, depende de la edad que tenga, podría uno eventualmente estarla vigilando con papanicolados bien tomados, bien leídos o por lo menos bien reportados. Y si eso ocurre, entonces estaríamos más tranquilos. Doña Sonia Rossi dice que hace 20 años le diagnosticaron displasia moderada. Ella nunca se puso en tratamiento y hoy día tiene sangrados diarios y dolor en el área. ¿Por qué se da este sangrado? Pregunta. ¿Y qué debería hacer? Tiene miedo, dice esta televidente. Claro, eso es realmente, vamos a ver, una displasia moderada que no fue tratada por 20 años, eso es, perdóneme, pero es muy irresponsable. Tiene que haber ido la señora, porque recordemos que las displasias van de leve, moderado, severo, displasia y un cáncer. Igual dijimos al principio que no todas las personas que tienen virus van a desarrollar un cáncer. De cada 100, cuatro pueden desarrollar un cáncer. Pero si ya tiene una displasia moderada, no puede quedarse, no puede quedarse con eso. Ahora, los sangrados poscoitales o los sangrados anormales, también depende mucho de la edad de la señora, pero los sangrados anormales, esos son muy importantes, Omar, es tal vez donde se prende la chispa y nos dice, mire, algo está pasando con esta paciente, algo está pasando. Yo le recomendaría a ella que muy pronto, lo más pronto posible pueda acudir para que sea diagnosticada si tiene una lesión mayor. Una consulta final, doctor, de parte de Iván Porras, tiene una hija de 18 años, quiere saber si es para ella apropiado vacunarse y si esta vacuna la está aplicando la caja. La caja está aplicando vacunas a las niñas que nos dieron en el 2000, bueno, iniciaron ya con la primera instancia, con alrededor de 10 años. Se está poniendo la vacuna Gardasil, que es la que están poniendo ahorita y la repiten a los 6 meses, pero iniciaron un plan piloto con 10 años. Ya después de ahí o antes de ahí no las está poniendo, las consigue en el mercado privado. Ok, ¿y qué vacuna? Usted hablaba de bivalente, de bivalente. Yo pensaría que los 4 valentes es la mejor para ella y que se pone, eventualmente con 15 años, se ponen 3-12. Doctor, con base en su experiencia, para cerrar, ¿las mujeres de nuestro país realmente acuden a hacerse con esta periodicidad, este tipo de papanicolados, para tener esto en control? No, vieras que es sí y no. Hay algunas mujeres que religiosamente tienen su chequeo anual, donde van a la consulta, donde van a hacerse su papanicolado. Hay algunas campañas, en algunos casos, donde van a las empresas a hacer papanicolados. Hay algún programa que tiene en la caja también para poder desarrollar e ir a buscar lesiones tempranas. Pero bueno, hay muchas irresponsables, Omar, que no van porque les da pena, porque es un doctor médico, varón, porque de pronto que pereza, que de pronto muchos no tienen el seguro o muchos no tienen la condición económica para ir. Pero yo les puedo decir que un papanicolado a nivel privado cuesta 40 mil colones, es que tampoco está pegado al cielo. Por lo menos una vez cada dos años, por lo menos de vez en cuando hacer alguna cosa de estas tiene mucha valía. Porque de pronto un diagnóstico temprano es mucho más eficiente que un diagnóstico tardío y la prevención es mucho más barato que la cura. Con esto terminamos, con este mensaje que acaba de dar el doctor Walvin Sánchez. Ojalá este espacio haya servido también para generar un poquito de conciencia y generar, además de información, la responsabilidad que amerita el tema. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer siempre. Gracias, igualmente. Don Walvin Sánchez, ustedes lo encuentran en el 2690-5500 y también en el WhatsApp 8766-7881. 8766-7881.